El hombre, el hombre, el caballero, el caballero. Porque no es nada fácil, no es nada fácil tener que vivir la realidad de formar hijos. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Es totalmente difícil. Pero llega un momento donde tú mismo conoces que debes de hacer una transición. No es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Quédate que va a cantar hoy. Aquí está el mayor con nosotros. Aquí está el mayor, calme y calme. Qué baile. Me dije que te tenía una sorpresa. El mayor, no tiene el ejemplo. El mayor le encanta estar con viejos, Fafita y yo. Mira, la transición en tu vida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen poquito, buena noche, bebele, esto es bueno. Willy, caray, hacemos la canción, buena noche.